Bien, ¿qué estás tramando, Finn? Finn está bombeando energías al New Form. Lo hace inestable, como un veneno. Y eso hizo explotar el puente. Entonces, ¿ella quiere volar en cine? No el cine. Roxxon Plaza. ¿Cielos? ¿Qué? Eso es... ¿Cómo podría...? No la han abierto aún, así que no habrá víctimas. Pero no puedo dejarlas a esto. Me llevo el New Form. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sepárense! ¡Debe estar por aquí! Tengo que llegar al New Form luego de encargarme del Ejército Brillante. Debo mencionarlo. ¿Qué pasa si Finn tiene razón y esta es la mejor manera de vencer a Roxxon? Finn no propone arrojarle una piedra a una ventana. ¡Quiere volar un edificio entero en mi calle! Si alguna parte de su plan sale mal, habrá heridos. No puedo dejar que se arriesgue. Es cierto. Saquemos ese New Form de aquí. Más fácil de lo que pensé. La gente ya sabe quiénes son. Ya era hombre. No creas que olvidé cuando me rompiste la maldita cuenca del ojo el año pasado. Había una guerra, por ejemplo. Todos peleamos. Sí, pero si mi querer nos obligue a portarnos bien ahora, no significa que vaya a entrar. ¿Qué es lo que puedo? Si tenemos que cambiar de escondida de nuevo, iré con Spiderman. Buscaré su condición y lo incendiaré. Nadie sabe quién es. Un tipo mal o menos. Un tipo mal o menos. Esto dejara cicatriz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!